El día 2 de noviembre, venga aquí al Parque Andrews y únase a nosotros a nuestra celebración del Día de los Muertos de la ciudad de Bacalí. Es un día donde poseemos ofrendas para los muertos que murieron, para celebrar sus espíritus y invitarlos para la celebración. Habrá grupos de danza folclórica, los cuales son locales y que van a representar diferentes estilos de baile del folclore mexicano, a música en vivo, un trío. Van a ver también diferentes tipos de comida, de artesanías, de actividades para los niños. Todas las personas que quieran asistir y que desentren algún artículo personal de algún pariente, de algún amigo o de alguna mascota, que la traigan y que la hagan parte de esta gran ofrenda. Espero que todos vengan a celebrar el Día de los Muertos. Nos vemos aquí. Gracias.